Y los tambores Ya llegó el Salvador Galindo Van a zona La gaita de Chambacú Véngase sabor, gana Changa, Changa, Changa Y viene el ritmo Este tema para Toda la banda STNC Y toda la familia Flores Eras Y el S Justic Y el Tostic Que son 100% color ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama la cumbia? Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo que no íbamos a venir? Para mi tierra Cumbia para mi amor Y venimos desde el alto Mola suavecito Que viene Que solo nos Hacíamos ilusiones Mola suavecito Voy a llegar a los emos La madruga Demostrando Que somos los mejores Mi barrio Para todos sus seguidores La organización Es expresión solidera Popular ¿Cómo dice? Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio ¿Cómo se llama la cumbia? Chambacú, Chambacú Mi tierra Esta es la gaita que se llama Chambacú, Chambacú Para tu cariñosito Barrio Desde San Pablito Chambacú, Chambacú El amigo el Moruchas El Maruchas El Vico Venga ese ritmo Como siempre se distingue Con esta grande grandeza Aquí en Toluquita La Bella Desde Actúper Hidalgo Llegó la banda B.C. 10 Mania Records Y la Peque Y la mini banda Banda Cachohanda Lindo El S. Finser Y el Peque Chambacú El Canelo El Floquí Y el Lindo el Monito Chambacú, Chambacú La Gaita del Chambacú La Gaita del Chambacú Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor ¿Cómo se llama? Cumbia para mi tierra No es un sapo ni una rana Cumbia para Son los niños sin dinero Hoy anunciando ya su llegada Suavecita Desde el barrio oscuro En la madrugada Sopa de cachorrol Queremos la suavecita El Pipiolo Que viene El amigo de Ventanas el Lobo Con Zemola Ya llegó el zorra y el baro Mi barrio más popular Con Zemola Y el amigo del Corportono Mi barrio más popular Desde Maninalco esta noche Con Zemola Chambacú Mi lindo barrio ¿Cómo se llama la cumbia? Chambacú, Chambacú Mi tierra Que viene la familia Torres Heras Chambacú, Chambacú Y la pequeña Lina Lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra Sopra a vino Eso es de parte de Ales Venga ese sabor Porque esta noche bailamos hoy Aquí en Almoloya del Río Para sonido más bella Que hoy no me invitó a su aniversario Chambacú Llegó su unido Marbella con la Chambacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú Para toda la BC 10 manía Que no la olvido Chambacú Y toda la minibanda Bapú Banda cachonda O barrio querido Y activos PES BC Chambacú Un changazo Tierra que no la olvido Ahí viene el sabor de los tambores Para todos sus aijados Esos satánicos junior Que son 100% Para todos los gaseñones inquietos El S y yo desde Desde Cuotepec La gaita de Chambacú No somos de Tepito Ni mucho menos del Peñón Somos los guapitos Desde San Petrito Tensizapán Soy para el Pollo Cristian Diego Y la Pinocha Ahora Maguero Y siempre Conozca a Rójala Véjase el sabor Véjase el ritmo Para todos los gaseñones Allá del barrio negro Por siempre Con el gigante cóndor El S oso La chaca El ardilla Y la pitola Que son de los zambores Valece Quintero Y su esposo Hasta San Pedro Sictapec Y todos los tepas con la Ya se va Está agonizando Agoniza y se va la gaita de Chambacú Para toda la banda La mafia De la M16 Desde el barrio de Chalco Ya llegaron con la Ya se va La Changa Junior La Changa Junior Para ti Gracias Miguel amigo Arnulfo Aguilar Por habernos invitado Hoy Por segunda vez Aquí con toda la banda De Lo que es Mejor conocido Como el pueblo De la Cuba chiquita Almoloya del Río Continuamos adelante Con la presencia De la Changa 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 Changa